Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal, esperemos que paséis una muy buena semana, una semana corta, como decía un sabio hace poco en un comentario, bien, espero que sea corta para todos y que no tengáis que currar el jueves y el viernes, oye, siempre nos cae la semana santa en jueves y en viernes, madre mía, en fin, dicho esto, qué maravilla, qué maravilla de mercado, cómo se está moviendo, qué bien, espero que estéis aprovechándolo a tope y sobre todo que lo estéis disfrutando, porque si lo estáis disfrutando, quiere decir que tenéis tiempo para preparar el siguiente mercado bajista, que ojo, pese a lo que muchos piensan, va a llegar, vendrá, entonces debes de prepararte para él, yo no digo nada, que luego todo se sabe. Bien, dicho esto, qué pasa con ese soporte, esa zona clave que yo digo de los 56.000 y por qué lo digo, lo digo por dos motivos, una que ya estudiamos en la gráfica que ahora vamos a volver a ver y otra por una noticia que vamos a ver ahora que un analista muy, muy importante coincide, pero por otro motivo, ¿vale? Entonces, si coinciden dos cosas, una por, digamos, movimientos tal cual, otra por técnico y otra por fundamentales, pues bueno, vamos a verlo y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿el ETF de BlackRock podría superar la Grayscale en el holding de Bitcoin? Eso yo creo que sí que podría, no, yo creo que lo superará, llevará su tiempo poco a poco y se lo van a comer porque era uno de los objetivos que tenían. Por otra parte, vamos al lío. Está en cambio de los ETF de Spot de Bitcoin, el nivel de compra llega a los 56.000. ¿Qué quiere decir los 56.000? Quiere decir que es el nivel de compra medio de todos los ETFs. Entonces, ahora mismo, ahora mismo, es como cuando vemos nuestro precio medio de compra de Bitcoin, ¿no? Y es el que tenemos que ir vigilándolo, en base a las analíticas on-chain que tenemos, oye, pues para ver cómo va. En este caso, nos pasa algo parecido. El CEO de CryptoKwan, muy buen analista. Kim Jong-Ju, que no es Kim Jong-un, Kim Jong-Ju, Kim Jong-Ju, Kim Jong-Ju, Kim Jong-Ju, Kim Jong-Ju, Kim Jong-Ju. Bueno, pues nos dice que el nivel clave ahora mismo son de los 56. ¿Por qué? Porque eso, ¿vale? Los compradores de ETFs de Bitcoin tienen un precio promedio de 56.000 dólares. A los precios que se ha ido comprando Bitcoin. ¿Qué pasa? Que cuando lo vemos en las gráficas, si nos vamos a las gráficas, vemos, oye, pues joder, es que aquí esto vale 36, 38, ¿veis la pre como está abriendo? Con el gap que tenemos generado, pues esto va a ser muy bueno. Va a haber un pequeño impulso. Vamos a ver si sigue así. Luego ya veremos cuando cerramos ese gap con el futuro de DCME. ¿Vale? La media la tenemos si vamos a 544 puntos, media de salida, 564, es decir, 10 punticos por encima de donde estamos ahora. Pero así pasa un poco con todos, ¿no? Entonces, ahora mismo, ¿dónde coincidiría ese precio de 56.000 dentro de nuestra gráfica? Dentro de, pues aquí, ¿vale? En este punto que tenemos de zona de soporte, esta zona sería la zona, más o menos la zona de los 450 puntos, la zona que coincidiría con Bitcoin, con Bitcoin en 56.000. Ahora lo vemos en la gráfica. Entonces, bueno, este análisis que hace me parece bastante correcto, aunque haya habido, dice que el dolor máximo está en 51.000, ¿correcto? Me parece también un precio muy correcto. Dentro de todo este movimiento que ha habido. Hay gente que dirá, ah, 56.000, estás como una puta cabra. Sí, sí, yo estoy como una cabra, ¿vale? Yo siempre estoy loco. Pero bueno, a mí no me importa estar loco. Lo que me importa es el objetivo para el que estoy aquí, ¿vale? Bien, vamos a la gráfica. Por un lado, tenemos el USDT, que parece que quiere desinflarse un poquito. La línea de tendencia que teníamos, bueno, esto es, bueno, ahora vamos a ponerse en cuatro horas, ¿vale? Para verlo un poquito mejor. Ha roto la baja. ¿Puede caer un poquito más y hacer un doble de techo y volver a caer? Sí, ¿vale? No sé cómo lo va a hacer. A mí no me es indiferente, pero vamos, el camino lo va a hacer muy parecido a este dibujo que hice ya en su día. Por otra parte, Bitcoin. Bueno, vamos a esta gráfica. Esta tarde vamos a reiniciar este gráfico, ¿vale? Completamente. Ya tiene un tiempo, tiene mucha guarrería. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejarlo, pum, limpio. Vamos a trabajar sobre él para hacer un análisis completo y, bueno, pues ver dónde podemos estar y por qué, ¿sí? Bien, entonces, de momento, sobre esta misma gráfica en la que estamos, tenemos una línea de resistencia importante, pero, oh, pero, estamos intentando ahora mismo romper la parte superior de este canal descendente, ¿vale? ¿Qué sería? ¿Qué sería eso? ¿Qué sería, Dios mío? ¡Ay, qué sería! Pues sería la línea clavicular de un hombro, cabeza, hombro, romper la línea clavicular y intentar irnos arriba. Claro, coincide además con una zona de resistencia, pero esto, primero, no funciona siempre. Segundo, bueno, pues apenas vamos a ver. Luego, teniendo en cuenta que en una hora, había aquí también un hombro, cabeza, hombro, invertido, que se ha cumplido. Ha llegado al objetivo, ¿vale? O sea que, bueno, si le marcásemos su objetivo, ¿vale? Aproximadamente, tendría a ser algo así. Bueno, no ha llegado todavía, tendría que tocar la línea de tendencia, ¿verdad? Más o menos, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Ese es el objetivo de mínimos, ¿sí? Entonces, la gráfica, 1, 2 y 3, me lo vamos para arriba y ahora en 4 horas tenemos también un 1, 2 y 3, picadora Moninex. A ver si nos vamos a este. Este, si se cumpliese, nos llevaría a máximos por lo menos, ¿vale? Bien, entonces, de momento, zona de soporte sigue siendo la misma zona de compras. Para mí eso no ha cambiado. Y vamos a esa zona de 56K. ¿Por qué? Vamos a nuestra gráfica grande. Vimos cómo teníamos la línea de tendencia principal, histórica, enorme, que nos está haciendo esta resistencia. Y ahora toque, 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 ¿vale? Hemos hecho un toque mucho antes de lo previsto. Fantástico. Ahí bien, que no nos vamos a poner a llorar por eso. Al revés. Y ahora vemos que dentro de este canal hicimos unos mínimos. Vamos a extenderlo porque quizás en un futuro nos haga falta esa línea. Pero bueno, de momento vamos a ponerlo ahí, en su sitio. Y tenemos la parte superior, ¿sí? Yo creo que está bastante clara. Ahora bien, ¿qué pasa con esta parte superior? Pues que tenemos una zona de confluencias con esa línea superior y esta otra línea, vamos a quitar esto de aquí, y esta otra línea acelerada que tenemos aquí, ¿vemos? Bueno, acelerada sobre el canal original. Que de momento la línea de tendencia está tan vertical, no la hemos perdido, ¿vale? Hizo un amago de perderla, no la hemos perdido. No sé si vamos a ir a tocar o no dos veces, a hacer un doble de hecho ahí. No tengo ni idea de lo que va a hacer. Vamos a irnos tú de MUN o yo qué sé. ¿Vale? Pero de momento la realidad es esa. Esa línea por un lado y esta línea por el otro. ¿Vale? Aparte de tener, bueno, estas dos del canal principal anterior. Pero es un canal anterior. Pero lo vamos a guardar porque hay que tenerlo en cuenta. Bien. Halving. Bien. Entonces, nos coincide la parte superior del canal con el halving y con esta línea acelerada. Es una zona, una zona, no es un punto exacto, ¿vale? De confluencia. Súper importantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en esta zona? ¿Qué precio medio tenemos aquí? Más o menos 55.689. ¿Sí? Es la, más o menos, en todo este ascenso, fue cuando se empezaron a comprar muchos ETFs en todo este BUM, 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 BUM. Entonces, claro, el precio medio al que se han comprado los ETFs está en 56. ¿Sí? Con lo cual coincide también con esta zona. Zona de máximo castigo nos dice la zona de 51.000. ¿Vale? Más o menos que sería, bueno, pues esta pequeña zona de acumulación que hay ahí. Y coincide bastante con lo que yo creo que puede pasar. No sé si pre o post halving. Yo apuesto más de momento a post halving. Inclusive con un microsusto o un criptosusto, como yo los llamo. Sí, puede ser. ¿Vale? Pero, de momento, estamos donde estamos. Esa es la realidad. Hay una lucha muy importante por el control de Bitcoin. Creo que eso es algo que se palpa y se mastica en el ambiente. Y esto es muy bueno para que guardes cualquier trocito de Bitcoin que tengas en hold. Y que haciendo trading puedas ir cogiendo más trocitos. Porque ese es el objetivo. Más trocitos, tener un poquito más. Todo ese Satoshi que muchas veces, ¡Ay, es que te trade tan pequeñito, tal! Ese trade tan pequeñito es tu victoria de mañana. Esa pequeña victoria, esa pequeña batalla de hoy, ¿vale? Es una victoria también del mañana. Siempre y cuando lo guardes, claro, y lo conserves luego. ¡Oh! Vamos a ver, porque ahora creo que es un ciclo ya para empezar a pensarse en... No en un hold con cojones, pero ya ir guardando un poquito más, ir ahorrando un poquito más en Bitcoin, ¿sí? Evidentemente, todos vamos evolucionando en base a eso. Por otra parte, el total market, ¡boom! Nos vamos para arriba, ¿vale? Entonces, Bitcoin sube en diario. Vamos a verlo, porque no hemos visto... Vamos a ponerlos aquí en... Sí, vamos a ver en diario. De momento tenemos una vela Doji. Sí, perdón, estamos por la mañana. Hasta que no habla Wall Street, no nos vale para nada. En el mercado, ¿vale? Seguimos subiendo y la dominancia de Bitcoin cae. Cae junto con la del USDC y la del USDT, que caen poquito, pero caen. ¿Sí? Dicho esto, ¿qué significa? Pues que tendremos probablemente altcoins subiendo también. Siguen rascando las altcoins. Esto es bueno. Por otra parte, el dólar inicia el día, bueno, pues un poquitito a la baja. Cosa que no nos viene mal tampoco, para que el mundo cripto, bueno, se valore un poquito. Y altcoins, ¿vale? Bueno, es este adar que terminamos ayer viendo, pues a ver si llegamos a esa zona de los 14 aproximadamente. 13, 9, 8, 8 decía Héctor y yo decía 14. Bueno, o sea que nos coincide el análisis a la perfección, tirando líneas por fibo y vuelta y, bueno, objetivos posibles. Así que, bueno, a ver si termina de tirar, la puedes cerrar y aquí paz y después gloria. Cuando tengas beneficios, cierra y que le den por saco. Dicho esto, ¿qué pasa con las altcoins? Pues en la parte más negativa, o sea, si llegamos a ella, aquí tenemos a Idex, que ayer subía un huevo. Entonces, ¿qué queremos? ¿Vale? Pues ahí subió un montón, rompió la zona de resistencia, se está apoyando en ella. Ahora lo lógico es que haga una zona de acumulación más arriba, ¿vale? 47%, tremendo. AIT, 5%, bueno, sigue dentro de ese slipage que está haciendo en esta cuñita, a lo tonto, a lo tonto. Sigue ahí haciendo un poquito de esquí, esquí de fondo. Volvamos a diario, VSM STX, 431, normal, otro máximo, pues eso, normal, es que tenga retrocesos, rechazos de zonas pequeñitas o más grandes, no importa, pero que está tremendo. El TP1 Global está ya muy, muy, muy cerca. Amphi, CTK, Key, Preserge, también 0,24, PP, Río, 2%, después de esta subida, pues es normal, tiene que consolidar. Cirrus Dodge, 2%, bueno, pues ha hecho una especie de doble, solo un poco guarro, porque son los estados mínimos, ha venido a probarlos otra vez y ha rebotado. Bueno, está bastante bien en ese aspecto. Lo importante es que esta zona de resistencia, que es histórica, ¿vale? Vemos cómo es una zona de resistencia súper histórica, ¿vale? Veis que después de esta pequeña banderita que hizo aquí, subido, bandera, ¡boom! Me apoyo justo, voy a máximos, me apoyo una vez, me apoyo dos veces, a la tercera rompo, prácticamente hay una zona de lucha, retesteo, 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 no puedo. Y aquí, bueno, vas a ver si ya, yo pienso que ya de una vez ya se romperá. Si no, pues ya veremos zonas de compra muy interesantes, muy, muy interesantes. Evidentemente, algún retroceso vamos a tener en un punto, pero todas estas siguen ganando, siguen ganando poco a poco, camino a otro nuevo máximo histórico. Que son los primeros que nos interesan, máximo histórico y TP1s. Luego ya lo que venga de más, fantástico, pero hay que trabajar en base a una estrategia, y ya sabéis que trabajo en base a esa. Dread Radius TRX, es que ya son muy poquitos las pérdidas, ¿vale? Vamos a beneficiosos, Titan Arena, 22%, MXC21, los cortos de Bitcoin suben un poquito, 18,88. Vamos a ampliarlo un poquito para que veamos que han subido un poquito más, y al final se desinflan un poco. ¿Por qué? Porque al Bitcoin le ha dado ahora por subir, entonces, bueno, vino a tocar la zona de 1000. La ruptura de la zona de 1000 es cuando vemos un catatlón más importante, pero bueno, de momento volvemos a recuperar la zona de 424, así que bien. CHR, Boson Protocol, XPR de PIN GMT, 12%, ICP, 11,33, rompiendo una zona de, ha estado, después de esta subida, vale, acumulado, vuelvo a romper. Muy, muy bien, lo está haciendo técnicamente perfecto. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Pues subir un poco más para acumular y quizás apoyarnos en la zona, y bueno, pues todo lo que ganemos nos sirve de colchón para posibles caídas posteriores. Gala Games, 10%, muy, muy bien, VLZ también, 9,25, Noya Tong, 7,73, sigue a máximos, o sea que no para. IOZ, 7,73, también, a máximos, no para. Nier, 6,16, muy, muy bien, zona de soporte perfectamente marcada, rebote y vamos arriba. Vamos a ver si consigue pasar los máximos anteriores o va a hacer una banderita o una zona de consolidación después de esta subida. Yo creo que debería consolidar más, igual que hizo aquí, veis, subida, consolidación, subida, ahora debería consolidar en una zona, de una forma o de otra, cada consolidación tiene unas formas diferentes, dependiendo también del volumen de movimiento, de cómo está el mercado en cada momento, podrá hacer una banderita, podrá hacer un canal horizontal, podrá hacer mil cosas, ¿vale? Wasp, Cake, Cake, también sigue aquí, un caminito, poquito a poco, ¿vale? Es poquito a poco, está muy silencioso, Cake, pero él sigue haciendo su camino, hizo primera ruptura, segunda, tercera, ahora, en el momento que rompa los 5,28, tenemos un 100% de subida hasta la siguiente resistencia y prácticamente no hay, quitando una más o menos aquí en 7, no hay resistencias, ¿vale? O sea que bueno, vamos a ver qué tal. Celo, Voxel, QNT, Solana, que vuelve a la carga, 191 dólares, zona importante que tiene que romper, si la rompe, ¡pum! Ya estamos de camino en los 200, de forma bastante rápida, a ver que el mercado lo permita, MVR Run AVAX, 392, 393, muy bien, y bueno, el resto ya son pocas cosas, y en Jector también lo tenemos por aquí, pues hay que estar en una zona de acumulación después de subida, acumulación, subidón, acumulación más gordo, ¿vale? Intentos de subida, pero hay que tener en cuenta que cualquier subida de estas y caídas, pues fijaros, esta caída que ha habido, estamos hablando de un 35%, ¡Joy! ¿Por qué se ve tan chiquito? Pues vuelvo a insistir, porque estamos en logarítmico, si no vamos al normal, ya vemos que, hostis, anda, pues todo esto sí que es una caída muy, muy importante, claro que lo es, lo que pasa es que, bueno, en el logarítmico, ya sabéis que se dibuja de forma, bueno, para las partes, la parte de arriba se le da, hace más pequeñita, y la de abajo más grande, es para que podamos, de alguna forma, poder ver bien toda la gráfica y todo el movimiento que hay, pero la realidad del movimiento, hay que, de vez en cuando, ver en esa norma, decir, joder, qué planitos estuvimos aquí, luego una subida más o menos decente, una acumulación importante, subida, acumulación, subida, ¡guau! Perfecta, una volatilidad brutal, tremendo, con ese 35% de esta caída, ¿vale? Pues bueno, ahora, cualquier movimiento que haya en la zona es muy, muy bueno, y para tradear es fantástica, pero para acumular también, es decir, esta es una de las altcoins que tiene ahí ese juego mixto, Waves SNX, Alice, BNB, también, muy bien BNB, 585, ¡guau! Tremendo, así que, bueno, Naka, Nakamoto Games, también igual, está en una zona de acumulación ahora mismo, tiene que acumular y consolidar bien toda esta subida, que parece muy pequeñita, pero volvamos al juego, es decir, estamos hablando de una subida de un 165% en esta pequeña subidita, ¿sí? Entonces, bueno, pues hay que tener claro de dónde vamos, de dónde vinimos nuestros objetivos, y en base a eso, pues intentar sacarle partido, ¿vale? Bueno, Entera Hasgraf, que también está bien, Link, Nord, alguien me preguntó, oye, sería buena idea si yo tengo una parte en Link y otra parte en Stellar, o sea, perdón, en Stellar, en Ripple, bueno, pues dividirlo, todo ese presupuesto entre dos y hacerlo para partes iguales, pues yo es como lo tengo, ¿vale? Entonces yo lo digo, yo tenía X, pues si tenía 100 para XRP y 50 para Link, ahora tengo 75 para XRP y 75 para Link, ya veremos a ver dónde llega cada una y cuál rinde más, pues alguno me llamará loco, ¿no tienes ni idea? Como me dijeron hace poco, ¿no tienes ni idea de Ripple? Bueno, pues vale, no tendré ni idea, yo no tengo, a mí me da igual, Ripple me da igual, lo que sea, a mí lo que importa son los mercados y lo que dice el mercado, y lo que dice el mercado es lo importante, ¿vale? Igual que os veo muchas veces en el Telegram, hago una pelilla ahí entre Bitcoin, Bitcoin Cash, qué es mejor, qué tal, evidentemente son redes, una basada en la otra, una se ha aligerado, una es más segura que la otra, pero una puede ser más eficiente a la hora de hacer pagos, y otra más eficiente a la hora de guardar, pero da igual, esto no importa, lo importante es lo que diga el mercado, así que esta tarde haremos un análisis completo de Bitcoin Cash, dónde puede ir, dónde está, qué movimientos anteriormente ha habido, por qué se han producido esos movimientos, vamos a repasar un poquito ese pequeño histórico, bueno, pequeño, gordo histórico, y sus consecuencias, pero sobre todo, dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos, que es lo que queremos ver, así que esta tarde vemos Bitcoin Cash a tope. En fin, vamos a terminar con Bitcoin, de momento, 4 horas, vemos cómo hemos tenido una vela ascendente, ahora una vela ascendente, está en una zona en la que tiene que, esta subida, pues, reconsolidarla y decidir, me voy a por la resistencia o voy a volver a caer. Chan, 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 próxima aventura, aventura ficada. Chicos, chicas, lo que digo es siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 1. 2. Gracias.